Hola y sean bienvenidos a una nueva emisión de Zona Hídrica, programa institucional de la empresa Aguas Capital Cúcuta. En esta oportunidad les estaremos contando las 5 razones de por qué es importante pagar a tiempo la factura de acueducto y alcantarillado. Bienvenidos. Desde niños, en nuestros hogares se empieza a inculcar la importancia de la responsabilidad, la puntualidad y el sentido de pertenencia como valores esenciales para la vida en sociedad. Pues en este mundo moderno donde nos encontramos con la posición de dar ejemplo y cumplir con nuestras obligaciones para recibir buenas contribuciones. Nuestra estrategia organizacional es prestar el mejor servicio y lograr que la comunidad nos lo reconozca. Luego el pago oportuno es de mucha importancia. Sería la mejor retribución que el usuario puede tener para con la empresa. No hay que desconocer que cancelar la factura de los servicios que presta Aguas Capital representa grandes beneficios tanto para la empresa como para el usuario. Hoy en Zona Hídrica les contaremos en 5 pasos los beneficios de cumplir puntualmente con el pago de la factura de servicio de acueducto y alcantarillado. Para empezar nuestro conteo, en el quinto lugar se encuentra un beneficio basado en el sentido común. Si pagamos nuestra factura de acueducto y alcantarillado a tiempo, evitamos corte en el servicio. Una acción que puede tomar la empresa bajo un marco legal. Para la restalación del servicio, el usuario debe eliminar la causal que generó la mora. Es decir, debe cancelar la factura o realizar un acuerdo de pago para aquellos usuarios con más de 4 atrasos. Una vez efectuado la anterior, la empresa procederá a realizar la reconexión antes de 48 horas. Tenga en cuenta que al no cancelar el valor de su factura y permitir la suspensión del servicio, para poder realizar la reconexión del mismo, deberá cancelar una cuota de reconexión por valor fijo de $16.756 correspondientes a los gastos que incurre la empresa para realizar este proceso. Un dinero que bien, podemos usar para otras responsabilidades del hogar si somos cumplidos con nuestro pago. Y esa fue la quinta razón para pagar mi factura a tiempo, evitar cortes en el servicio. Así como podemos evitar cortes en el servicio que presta Aguas Capital Cúcuta, lo cual acarrearía pago de reconexión, podemos evitar otro pago adicional, que es el relacionado con los intereses por mora. Esta es la cuarta razón por la cual pagar nuestra factura a tiempo. El recargo por mora es una tarifa adicional que asume el usuario a partir de que se acumulan dos facturas sin cancelar. Estos intereses varían dependiendo del tipo de uso y el estrato de cada uno de los usuarios. Y se cobran por cada día transcurrido a partir de la primera fecha de pago que aparece en la factura del servicio. Estos intereses, al igual que la tarifa de reconexión, son cargados directamente a la factura posterior al mes facturado y su cobro está sustentado en un marco jurídico autorizado y supervisado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico. Evitar el pago de intereses por mora, otra razón para cancelar mi factura en las fechas estipuladas. Hemos conocido dos razones en temas procesales, pero en tercer lugar tenemos un beneficio, y no individual sino comunitario, y es que con el pago oportuno de nuestra factura se hace enviable la consecución de proyectos en nuestra ciudad. Hemos adecuado más de 40 sectores hidráulicos en la ciudad, acorde con el Plan de Agua No Constabilizada, instalando estaciones reguladoras de presión, lo que nos ha permitido regular las presiones y reducir el número de daños. Aguas Capital Cúcuta ha ejecutado 980 proyectos en la ciudad, invirtiendo una suma de 191.328 millones de pesos, de los cuales 23.693 millones, el 12.38% corresponden a la realizada en el año 2014, en el cual se invirtieron 19.578 millones de pesos en infraestructura, 3.432 en la gestión comercial y 682 en programas de soporte y responsabilidad social empresarial, y esta labor sigue en pie. Más obras para la ciudad. Otra razón para ser un usuario cumplido y comprometido con Cúcuta. Y si a motivación nos referimos, ¿qué mejor que recibir premios de una empresa agradecida con nuestra responsabilidad? Esta es la segunda razón en el Top 5 de Zona Hídrica. Aguas Capital Cúcuta viene premiando la fidelidad de nuestros usuarios. En el mes de enero hicimos la entrega de un viaje a Barú para dos personas con todos los gastos incluidos, y de igual forma hicimos la entrega de un televisor de 50 pulgadas. En los años anteriores hemos entregado dos carros último modelo y seis motocicletas Yamaha Libero 125, con la única condición de estar al día en el pago de la factura. Adicionalmente, concursos como Conoce y Gana con Capital Cúcuta vienen premiando la fidelidad de los cucuteños con los programas de televisión y radio de Aguas Capital Cúcuta, que están disponibles para brindarle la mejor información y los servicios a los que tienen acceso. Esta es la segunda razón por la que vale la pena estar al día y pagar a tiempo nuestra factura. Y en primer lugar, encontramos una razón que nos enorgullece y enaltece como empresa de servicios públicos de la ciudad, y es el reconocimiento al buen servicio que día a día nuestro personal se esmera por brindar. En Aguas Capital Cúcuta somos colaboradores permanentemente capacitados, personal dispuestos a brindar la mejor atención y, por supuesto, agua de la mejor calidad con procesos de vanguardia. Estas son algunas de las políticas de la razón de ser de Aguas Capital Cúcuta S.A.E.S.P., con el objetivo de obtener usuarios 100% satisfechos del servicio que reciben. Haber logrado el reotorgamiento del sello de calidad, el reotorgamiento de la acreditación para el laboratorio de calibración y el logro del sello de acreditación para el laboratorio de ensayos, así como la búsqueda de la certificación en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Son las evidencias del trabajo arduo en Aguas Capital Cúcuta. La retribución a una labor bien hecha. ¡Qué mejor gesto de agradecimientos que unos usuarios orgullosamente cucuteños! Y este fue el Top 5 de las razones por las que los invitamos a continuar siendo cumplidos, fieles y responsables con el pago de su factura. Al mismo tiempo los felicitamos, ya que son más del 91% de nuestros usuarios quienes presentan un comportamiento positivo de pago. Si quiere conocer más sobre los puntos de pago donde puede cancelar su factura y los beneficios que puede obtener al hacerlo, puede visitar nuestra página web www.akc.co. Igualmente tenemos nuestras redes sociales dispuestas para comunicarnos permanentemente con ustedes en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Darwin Ramírez, esto ha sido Zona Hídrica, hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!